A usted, la vamos a poner aquí, mire, venga, venga para acá, venga para acá, una, dos, aquí, venga usted, aquí, usted allí y está aquí en medio. ¿Quién quiere participar? ¿Quién no haya participado? ¿Ah? ¿Va a que haya participado? Va, usted le va a dar chance a otra, ¿viste? Para que juegue también a otra niña. Vamos a ver, ¿otra niña? Vamos a ver, venga usted, venga para acá, venga, 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 vamos, vamos, vamos. Venga, 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 que se vaya, así, ya va. Vale, vamos a ver, otra niña que no haya participado, que quiere ganar dos dólares, vamos a ver. ¿Quién quiere ganar dos dólares? ¿Ah? Vamos a ver, va, venga usted, pues, véngase para acá, métase ahí debajo, véngase para acá. Vale, la vamos a chutar ahí, aquí en medio. Fíjense bien, ahorita vamos a bailar La niña que baile mejor es la que se va a ganar dos dólares La muñeca ¿Qué pasó? No baila usted ¡Venga! Va a bailar sola la muñeca Mire la otra